¿Qué tal? Soy María del Zúñiga, en concreto desde Canal M. Quiero felicitar en el Día Internacional de la Mujer a todas las mujeres, en especial de México, las mexicanas que somos muy luchonas, muy perseverantes y muy capaces. Pásenla muy bien y escuchen y vean nuestro programa aquí en Canal M, en concreto. ¡Gracias!